Hola, yo soy Rodrigo Vázquez, soy el coordinador del programa de energía de la GIZ y para nosotros como GIZ y agencia implementadora alemana de los ministerios alemanes en la República Federal Alemana nosotros es muy importante este tipo de convenios con instituciones que son importantes para el tema de la formación. Nosotros nos dedicamos principalmente a la energía en todos los proyectos que estamos haciendo pero esos proyectos además tienen que ser comunicados, entonces para nosotros es una instancia muy importante poder tener este tipo de relación con instituciones como el MIM donde su misión es poder comunicar de manera didáctica y lúdica cómo es el desarrollo de la tecnología, la innovación y las cosas físicas y nosotros desde nuestro punto de vista, desde nuestra vereda podemos colaborar con el tema energético para que el MIM pueda mostrar y pueda acercar esta innovación, esta tecnología, estas nuevas cosas hacia la comunidad de manera práctica, de tal manera que toda la comunidad tenga acceso a esta información. Hola, mi nombre es Carolina Saavedra, soy la encargada del programa de cultura natural del Museo Interactivo Mirador y el día de hoy estoy muy contenta por la firma del convenio con GIZ en particular porque es misión del museo generar conciencia en torno a la transformación energética que es urgente para el futuro no solamente de nuestro país sino que también como del medio ambiente a nivel mundial. Es interesante el poder recibir todos los aportes y el conocimiento tecnológico de esta institución para nosotros también hay que hacer el trabajo de transformarla en experiencias interactivas, artísticas y que sean culturalmente atractivas para generar la conciencia que es tan necesaria en todos y todas y también para generar instancias de conversación crítica y de conversación innovadora en torno a estas temáticas.